Señores, nos vamos a saludar a Dante para ver qué va a preparar en el día de hoy. Está con la onda navideña, Dante, vos, ¿no? Sí, sí, Lagarto, no me queda otra si estamos a un paso de la Navidad. Sí, bueno, pero podríamos ir adentrándolo de reyes o las roscas de pasta. Lo que estoy pensando es que vos podrías venir disfrazado de Papá Noel. Ah, eso me encantaría. Lo que pasa es que sufro mucho el calor. Ah, sí, sí, claro. Y de pantalones cortos lo da. Ah, bueno, puede ser, sí. Así hacemos un Papá Noel mal. Papá Noel en Maya. Un papatero. Bueno, hoy, Lagarto, vamos a preparar un pan dulce. Sí. Así que me traje todos los ingredientes para cumplir con esta misión y que aquellos que les gusta hacer pan dulce casero en casa lo puedan preparar. Tenemos ingredientes bastante sencillos, que son harina, la levadura, azúcar, un poquito de miel, un poco de edulcorante, huevos, manteca y frutos secos, lo que puedan comprar. Lo que se pueda. Lo que les alcance. Entonces ustedes decían qué hacer, cómo lo quieren hacer, la cantidad que quieran ponerle. Se le puede poner desde, por ejemplo, si usas medio kilo de harina, medio kilo de frutos secos, o le puedes poner hasta el doble. El doble, claro. Depende de lo que tu bolsillo te permita. Pero bueno, es todo un desafío poder hacer pan dulce en estas épocas, porque es interesante. Interesante. Hacer pan dulce es complejo. Lograr el pan dulce que a uno le gusta, tiene todo un proceso que se va aprendiendo con el tiempo. Entonces es como un desafío, es como ir aprendiendo, ir agendando tu receta y todos los años ir mejorándola un poquito. Así funciona el pan dulce. ¿Se puede evitar esta cantidad de azúcar? Sí, se puede evitar. De hecho, fíjate que hasta se le podría poner un poco más de azúcar para que quede con el dulzor ideal, pero al reemplazarlo por el edulcorante, se logra una masa más manejable, porque el azúcar la vuelve bastante complicada de manejar la masa. Entonces al ponerle menos azúcar y agregar edulcorante, logramos una masa más manejable y también intensamente dulce. Mirá vos. Entonces se puede reemplazar gran parte del azúcar. Gran parte del azúcar. Fantástico. Bueno, así que tenemos todos los ingredientes y vamos a ver paso a paso cómo hacer nuestro pan dulce, que sería muy lindo recibir a las visitas con tu pan dulce. Claro. Claro. Eso está buenísimo. Antes que te vayas, voy a hablar y voy a hacer una cosita, porque esto es muy importante. Antes de agregar la levadura a la preparación, no tenemos que asegurar de que la levadura esté así, activa. Activa. Porque la gran cantidad de azúcar es como que le estamos metiendo a la levadura un exceso de alimento. De alimento, claro. Y ese exceso de alimento hace que después le cueste más leudar. Claro. Es decir, queda pesada. Queda pesada. Le cuesta. Entonces, primero que nada que esté activa. Una vez que la tenemos activa, voy a aprovechar este mismo bol donde estaba la levadura para cascar ahí los huevos, por la duda que tengan algún inconveniente. Claro, hay que de a uno hay que ponerlo. Entonces, agregamos un par de huevos, vamos a poner ahí entonces un par de huevos, le estamos dando con el huevo, no va a haber problema, va a leudar perfectamente. Ahora le vamos a poner, mira, un poco de miel, que con esta cantidad tampoco va a tener inconveniente. Pero ahora sí le vamos a incorporar azúcar. Y esta cantidad de azúcar es la que va a complicar después el proceso de leudado. Entonces, ponemos esta azúcar y lo que hacemos ahora es mezclar y vamos a dejar que la levadura ya empiece a comer esta azúcar. Alimentarse de la azúcar, claro. Alimentarse, a mantenerse ahí viva y después eso va a hacer que sea un poquito más ágil el proceso de fermentación de nuestro pan. Esto hay que hacerlo antes entonces. Esto es lo ideal, por eso quería hacerlo ahora. Muy bien. Y ya dejamos acá que la levadura siga activándose, le va a costar, como te digo, y después vamos a pasar a la masijo, pero ya para eso yo te espero a vos. Bueno, vengo en un ratito, Dante. ¿Cómo no? Gracias, sí, muy amable. Vamos. Sí, con Cipsa presentamos el pan dulce de la mañana. Sí, señor. Bueno, mirá, Lagarto, tenemos por un lado la mezcla que habíamos hecho de levadura, huevo, azúcar. Fíjate cómo esto sigue acá fermentando, la levadura está viva. Está trabajando. Más allá de que con la cantidad de azúcar, como te decía, le cuesta después, porque la masa también se pone muy pesada, le cuesta leudar. Tenemos una levadura que está viva y que seguro que nos va a leudar, que es lo que importa. Va a llevar más tiempo, pero va a leudar. Edulcorante. Edulcorante. Y agregamos ahí un par de cucharadas que te decía que nos ayuda a agregar un poco menos de azúcar y le aporta un buen dulzor a la preparación. Y ahora lo que vamos a hacer es ir agregando la harina dentro de esto para hacerlo con una batidora, Lagarto. Ah, funciona. Ideal. ¿Por qué? Porque esta es una masa muy pegajosa. Claro. Por la cantidad de azúcar que tiene, se pegotea un montón en la mesada, en las manos. Entonces es compleja de trabajarla. Por eso te digo que el pan dulce tiene sus secretos y que año a año, a medida que lo vas haciendo, le vas develando sus secretos para que se acomode mejor al paladar de cada uno. Una vez que tenemos estos ingredientes mezclados, vamos a amasarlo un poquito hasta obtener una masa. Mirá, yo tengo una acá lista. Ah, tenés una lista ahí. Porque quiero mostrarte un poquito mejor el proceso que muchas veces lo dejo a medio mostrar y no se entiende bien. Claro, queda mediadurita. Ahí ya está. Me voy a sacar el reloj, Lagarto, que me había olvidado sacar. Así podemos amasar tranquilo. Sacamos entonces nuestra masa de este recipiente. Fíjate que la levadura ya está ahí trabajando. Ya está trabajando. Sin embargo, como te decía, es una masa pegajosa, ¿ves? Una masa firme, bastante dura. Que todavía no le agregamos la manteca, ¿ves? Pero está linda la masa. Mirá qué linda textura tiene, ¿ves? ¿Querés tocarla, Lagarto? Sí, ¿se puede decir? Sí, 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 tocarla. Hola, masita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ves? Apareció masa, Lagarto. Ahora viene el momento de incorporarle la manteca. Y es una masa que lleva bastante manteca. Y se le agrega una vez que el amasijo ya está hecho y preferiblemente un poco descansado. ¿Por qué se hace esto? Porque si se la incorporamos desde el principio, el gluten no se desarrolla tan bien. Claro. Y después tenemos una masa que no tiene una buena textura. Entonces ahora hacemos un enchastre, podríamos decir. Por eso te decía, si tenés una amasadora... Lo haces sin problema. O una batidora buena, agarrás y metés ahí la masa y lo vas haciendo. Esto hay que amasar hasta integrar bien. Esta es la técnica del pan brioche, Lagarto. Que se integra la manteca de esta manera. Se va a integrar todo. Vos fijate que ahora parece que estoy haciendo un trabajo casi imposible. Sí. Pero la manteca se va a terminar integrando completamente a nuestra masa. Y vamos a lograr tener una masa con toda la manteca. ¿Qué más? Dándole sabor y sobre todo aportando mucha humedad. Claro. Que eso es lo más importante. Bueno, esto mirá, yo ahora me tengo que quedar acá amasando. Después voy a dejar descansar esta masa. Y una vez que logre eso, ya le vamos a incorporar todos los frutos que tengo acá al costado. Pero antes de irte, mirá, me dieron acá un papelito porque están cumpliendo 26 años de casado. Oh, Maulín y Roberto. Malvina y Roberto. Así que bueno, le mandamos un saludo a la pareja. Muy bien. 26 años, hay que aguantar, ¿no? Gracias, sí. Muy bien. Bueno, bueno, Dante. Oh, y qué pinta que tiene este pan dulce. Acá está terminando el método de la placa, ¿no? Esperá, yo no sé si está saliendo el micrófono de Dante. Fíjate ahí, que chava. ¿Qué te tocó, Lagarto? ¡No! ¿Qué ruido que hace eso, Dante? La llave. Ahí está. A ver, esperá, no, no. A ver. ¿Está saliendo? No, no, está saliendo. A ver, a ver, esperá, esperá. Que le acercamos un micrófono en vivo y en directo. A ver, pasá nomás. ¿Pasá? Ya lo vamos a arreglar para eso. ¿Y si por supuesto está en lucha? ¿Y si por supuesto está en lucha? ¿Arranca o no arranca? No, se iba a arrancar en un ratito. Además, que lo impidiendo, guardamos un pedacito. Pero, ¿cómo no? Para un pedacito y medio, porque hay una productora que dice que quiere probarlo, que lo va a hacer en la casa. Ni bien pueda, Dante. Así que me reservo. Estamos cambiando ya el micrófono. Esto se cambia rápidamente. ¿Por qué canal esta va a salir? Bueno. Estoy vivo en directo, la guía. Estoy vivo en directo. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Listo. Ahora está. Siempre arranca. ¿Una cosa más simple que esto? Imposible. Por supuesto. Bueno, no sé por qué en la televisión se esconden las cosas. Sí. Esto es lo que pasa. Es parte del trabajo. Puede suceder. Es parte de la televisión. Por supuesto. Se ha gastado en las pilas. Totalmente. Bueno, contame. Bueno, acá está entonces, como te decía, este pan dulce que hemos preparado, Lagardo, que la verdad que queda delicioso. Para mí es un gran placer. Y también es como agasajar a los invitados. Te veo con cara de placentera. Es como un regalo que yo le hago a las personas que quieren en Navidad, digamos, compartir un pedazo de pan dulce. Muy bien. Entonces, es como un ritual. Así que, bueno, ojalá que lo puedan hacer, que lo disfruten. Delicioso el pan dulce que hacer. Bueno, los ingredientes más o menos los tenés. Te los cuento. Mirá, utilizamos para este pan dulce, utilizamos medio kilo de harina, un sobre completo de levadura, que normalmente utilizaríamos medio sobre para medio kilo. En este caso usamos un sobre completo, porque te contaba que le cuesta leudar. Dos huevos, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca, ralladura de una naranja. Si quieren, le pueden poner esencia de azahar también. Ah, eso es claro. ¿Azahar? El toque. Claro. Le da un toquecito. Una cucharada de miel. Y después lo que tienen que hacer es, la cantidad de fruta que le quieran poner depende de ustedes más que nada. Claro, depende del bolsillo. Exactamente. Si le quieren poner, por ejemplo, medio kilo de fruta por medio kilo de harina, está bien. Si le quieren poner hasta un kilo, está bien. Está bien. Se lo dejo a su elección. Como decía la filósofa Karina, ¿no? Te lo dejamos a su criterio. Exactamente. Bueno, gracias Dante. Buen jueves. Muy amable. Bueno.